Free Tempo ¿Por yo mismo? Vamos al barco, que tengo muuuuuchas cosas que preguntarte ¿Y qué coño hay en el barco? Eso es lo que no sé, quiero que lo veas y me digas qué es Pero, pero, pero hay muchos animales en el barco Puede que sean animales, algunos tienen cuatro patas, otros tienen algo como plumas Vamos, al barjo, lo vemos Yo quiero ver abastruces en el barco ¿Avestruces? ¿Cómo son? No lo sé, mi profesora me ha dicho que tienen un pico y muchas alas Ah, y hacen eso de.. Eso es, eso es, y ¿qué más animales hay en el barco? Pues, un animal que hace tan bien, así como, wow, wow Ah, ¿y cómo hace un gato, por ejemplo? Eso no lo sé. ¿Algo así como...? ¡Miau! Ah, sí, sí, ese también hay. Ese también hay. Muy bien. ¿Y qué onda? Hola. Hola. Oye, ¿qué se llama Miau Miau? ¿Es un animal doméstico o un salvaje? Es un animal salvaje. Ah, sí. Se lo juro. ¿Y cómo se llama? Sí. Está un ángel. Vale, vale. Gracias, adiós. Adiós, adiós. ¿Esos animales que dices tú que son salvajes no se les puede acariciar? Claro, porque es que si no te arañan. ¿Y qué más animales se puede ver en el barco? Ah, hay uno que a mí me encanta. Que hace hu 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 hu. Ah, sí, ¿cuál es ese animal? Tiene mucho pelo, sé que vive en la selva. Pues yo no sé cómo se llama. A lo mejor el público, que está muy atento, sabe cómo se llama. ¿Público, público? Sí. ¿Sabéis? Sí, sí, sí. ¿Sabéis cómo se llama ese animal? El león. El mono. El mono. El gorila. No, 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 no. El miso es treinta. El gorila. ¿Es el gorila? El gorila, sí, sí, sí. Muy bien. Gracias, gracias.